Un poco la falla del técnico de los maestros y así pasa, ¿no? Bueno, amigos paisanos, nuevamente vamos a reengancharnos a todos, amistades, redes sociales que nos están viendo y bueno, aquí, Dinamaki de Guayana, a Quinto Chico y también Alcanforcita de Guayana. Con amor y cariño vamos a brindarle que estamos pasando esta pandemia, ¿no? Es coronavirus en todo el lugar, en todo el Perú, ¿no? En todo el país, mejor dicho, y saludamos con esta hermosa canción para todos ustedes. ¡Vamos, man! ¡Vamos, man! ¡Vamos, man! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!